En el mes de diciembre de 2018 se cumplen 29 años de la cruenta invasión de los Estados Unidos a Panamá, hecho que marcó un antes y un después de la historia de las violaciones a la soberanía del ismo por la gran potencia geopolítica de los Estados Unidos, no sólo por ser uno de los hechos más cruentos y con más saldo de víctimas fatales, sino porque sepultó al viejo régimen militar y además porque inauguró y dio paso al actual régimen político corrupto. En el marco de la conmemoración del 29 año de la cruenta invasión a Panamá por parte de los Estados Unidos, compartiremos con ustedes en nuestra programación la serie de podcast Las invasiones a Panamá, los hechos históricos que produjeron el país que tenemos en formato podcast. Le sucedió su vicepresidente Eric Arturo del Valle, muy alineado a los intereses de las Fuerzas Armadas. Denunció planes sediciosos de la oposición para derrocar al gobierno, a la vez que anunciaba que no estaba facultado para nombrar comisiones especiales de investigación y que era competencia exclusiva del Ministerio Público al esclarecer el asesinato del doctor Espadafora. Prosiguieron las protestas con la política de pago y refinanciamiento de la deuda externa. Existía mucha inestabilidad. Habían pasado por el solio presidencial cuatro mandatarios desde julio de 1982. Desde Estados Unidos se hacía una fuerte campaña contra Noriega y el 24 de septiembre de 1986 el senador Jesse Helms promueve la enmienda a Helms, que es aprobada por el Senado norteamericano, la cual exigía a la CIA un informe sobre las acusaciones contra las Fuerzas de Defensa, a lo que la Cancillería panameña protesta. Resentido el coronel Roberto Díaz Herrera, el 6 de junio de 1967, en retiro forzado, al ver el no cumplimiento del plan Torrijos, realiza desde su casa fuertes declaraciones durante tres días denunciando corrupción en las Fuerzas de Defensa y el gobierno, miembros del Estado Mayor y los magistrados del Tribunal Electoral. Señaló a Noriega, Luis Córdoba y a Mario del Cid como los organizadores del asesinato de Esparafora, para junio de 1987 Noriega había consolidado su poder y desplazado sus enemigos internos dentro de las Fuerzas de Defensa de Panamá. Esto arrece a la crisis política que da vitalidad a la creación el 9 de junio del movimiento cívico opositor llamado Cruzada Civilista, acuerpado principalmente por algunos sectores de clase media, partidos políticos y grupos empresariales. El gobierno nacional reacciona declarando un estado de urgencia y suspendiendo las garantías constitucionales. A finales de ese mes, el Senado de los Estados Unidos aprueba una resolución no obligatoria exigiendo la renuncia de Noriega. Suspende la ayuda militar a Panamá, iniciando un embargo diplomático y retiro de Noriega de la nómina de pago de la CIA. Además, hace un llamado a que se restauren las garantías constitucionales suspendidas y que el interés vital de Estados Unidos es lograr el establecimiento de una democracia auténtica. Ante la resolución del Senado estadounidense, el estado mayor de las fuerzas de defensa protesta manifestando que había un centro de conspiración política en Panamá y que Estados Unidos estaba creando condiciones para la no entrega del canal. Nuevamente, como en otras ocasiones, se escudaba bajo la bandera del nacionalismo. Surgían las protestas contra el régimen y el 10 de julio de 1987, en una multitudinaria manifestación de la cruzada civilista, se detuvieron 600 personas y se registraron 600 heridos. Sin éxito, entre agosto y diciembre de 1987, el gobierno de los Estados Unidos le propone un trato a Noriega para que permita elecciones libres que den paso a un nuevo gobierno. Y para febrero de 1988, Noriega es condenado en ausencia por el gran jurado de Miami y de Tampa, en Florida, por asociación ilícita, tráfico de drogas, bandillerismo y lavado de activos. Presidente puesto por Noriega, Eric Arturo del Valle, intenta retirar a Noriega de las fuerzas de defensa, pero no recibe el apoyo de estos y Noriega lo depone, lo exilia en Estados Unidos. Los gringos solo reconocían al presidente del Valle y llaman gobierno en el exilio. Y es reemplazado por Manuel Solís Palma, ministro de Educación y de Más Confianza. Para abril y junio de ese mismo año, Estados Unidos impone un bloqueo económico al gobierno panameño. Congela cuentas bancarias a Noriega. Las acciones políticas de Estados Unidos contra el gobierno panameño van acompañadas de una fuerte propaganda de satanización del general Noriega, según los esquemas de inteligencia militar de Estados Unidos de finales de la Guerra Fría, volviéndose famosas sus supuestas prácticas del vudú. Para marzo de 1988, la crisis política del régimen es aprovechada por la oficialidad militar enemiga de Noriega dentro de las fuerzas de defensa. Quienes montan un frustrado golpe de Estado contra Noriega. Sus autores son fusilados. Como contraofensiva político-militar, Noriega, usando las bases sociales de los sindicatos, grupos estudiantiles y otro tipo de organizaciones populares que controla el Partido Revolucionario Democrático, crea los batallones de la dignidad, con una estructura miliciana que deviene un grupo de choque civil contra las manifestaciones de los grupos opositores. Para este momento, aunque el Departamento de Estado a través de Elliot Abrams, subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, hombre de confianza del secretario de Estado George Shultz, diseña la posible salida militar. El gobierno de Ronald Reagan, si bien lo ve necesario como la CIA y sectores políticos del Senado, aún no ven las condiciones. Es el almirante William Crowe, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien se opone fuertemente a Abraham Schultz en el uso de la fuerza militar en Panamá, porque desde su opinión se pondrían en riesgo los derechos de los Estados Unidos de mantener bases militares en otros países con quienes Estados Unidos mantenía una relación sensible. También era necesario sacar de suelo panameño unos 50.000 estadounidenses y todos estarían en riesgo si Estados Unidos lanzaba acciones militares, fuera de los 7 meses y los 100 millones de dólares que costaba esta logística. El Departamento de Estado invoca la Ley de Poderes Económicos para aislar a Panamá, bloqueando transferencias de fondo hacia y desde el país. En el mes de diciembre de 2018 se cumplen 29 años de la cruenta invasión de los Estados Unidos a Panamá.